El lagarto está llorando Hoy os voy a rezar el poema de El lagarto está llorando El lagarto está llorando La lagarta está llorando El lagarto y la lagarta Con delantalitos blancos Han perdido sin querer Su anillo de desposados Ay, su anillito de plomo Ay, su anillito plomado Un cielo grande y sin gente Monta en su globo los pájaros El sol, capitán redondo Lleva un chaleco de raso Mirad que viejos son Que viejos son los lagartos Ay, como lloran y lloran Ay, ay, como están llorando